Hola a todos, bienvenidos al canal. Mezcla jabón líquido con pasta dental y el resultado final te sorprenderá. Esta es una preparación casera que alguien me enseñó. En una vasija, solo tienes que mezclar jabón o detergente líquido de cualquier marca y una sola cucharada de pasta dental. Me encanta el uso de la pasta dental porque es muy efectiva para dar brillo a objetos de metal, limpiar electrodomésticos y es un buen aliado en las tareas del hogar. Como segundo ingrediente, en una vasija con un litro de agua, agrega bicarbonato de sodio. Puedes agregar de esta manera una cucharada. Ahora mezclamos despacio todos los ingredientes. Nos mantenemos moviendo por unos segundos hasta mezclar todo el contenido. Luego de esto, vaciamos la preparación casera en un frasco especial para usarlo en diferentes lugares. Recuerda que si aún no te has suscrito a mi canal, puedes suscribirte haciendo clic en el botón de suscripción. Es genial ver tu apoyo. Si te fijas, esta mezcla le da mayor potencia al detergente. Hagamos la prueba. Usa esta mezcla para fregar dos ollas y sartenes como yo lo estoy haciendo. Mientras lavas tus ollas como todos los días, el metal se limpiará mejor, la grasa se quitará y tendrá un mayor brillo. Observa bien al fregar el sartén como queda al final, es una maravilla. Dime en los comentarios desde que país estás viendo este video. Con esta mezcla ya no tienes que comprar un desgrasante y un limpiador especial porque la puedes utilizar para limpiar sin dejar grasa y eliminar los malos olores de la estufa. Tú solo también para lavar la mesa de tu cocina. En el baño, prueba esta mezcla limpiando el inodoro. Échala por todos lados, pasa un paño untado con la mezcla por la parte exterior y pasa la escobilla en la parte interior como de costumbre. Y finalmente, dale unos minutos y verás como queda reluciente. Recuerda que mezclando estos tres ingredientes puedes marcar la diferencia en tu hogar. Nos vemos en el siguiente video.